Buen día, soy la licenciada en Psicología Diana Circe Solís Aguilar. Agradezco a la Fraternidad Médica por la Salud y a la Clínica de Obesidad por permitirme participar en el Congreso. En esta plática hablaré sobre la evaluación psicosocial y el proceso de empoderamiento. Esta plática tiene como objetivo instrumentar al profesional de primer contacto para que adicionen su evaluación a aspectos psicosociales importantes que le servirán para empoderar al individuo y su familia, obteniendo un resultado favorable en el tratamiento de obesidad. La obesidad en la infancia y la adolescencia se ubica en un contexto de orden psicosocial que puede vulnerar al niño y al adolescente para hacerlos más susceptibles de su enfermedad y sus complicaciones. Pero también es importante reconocer que existen muchos elementos que suelen no ser considerados en la práctica día a día de primer contacto y para lo cual es el objetivo de esta plática. En primer lugar, tendríamos que decir que todo niño con sobrepeso y obesidad debe ser evaluado integralmente. Sabemos que no todos los profesionales cuentan con un equipo multidisciplinario como el que contamos en la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, pero podríamos decirles que de manera muy puntual el profesional del primer contacto se puede armar de las siguientes estrategias para hacer una evaluación integral. ¿Qué es la evaluación psicosocial? Permite al profesional de la salud conocer al paciente y sus contextos, identificar sus capacidades, habilidades y estrategias reales o potenciales para hacer frente al conflicto, orientar e informar acerca de la evaluación, de los obstáculos y de los posibles recursos, integrar un diagnóstico y determinar el plan de intervención. Una estrategia es la entrevista de carácter motivacional, considerando que el cambio surge siempre desde la persona y no se le puede forzar, pero sí potenciar. La estrategia de la entrevista motivacional son cinco, expresar empatía, contener discrepancia, evitar discusiones, sortear la resistencia, apoyar y fomentar la autoeficacia. Y la técnica mediante la cual se desarrolla son preguntas abiertas, escucha reflexiva, afirmaciones, síntesis y resumen de contenido y promover expresiones autoafirmativas. Otras herramientas son el uso de mnemotecnias, en donde SCOF nos permite identificar si el paciente sufre de algún trastorno de la conducta alimentaria. CRAF si en los últimos meses el paciente ha consumido drogas. HERS nos permite acontextualizarnos en el paciente, en donde la H es de hogar, E de educación, empleo, A de actividades, D de drogas, dieta, depresión, S de seguridad, sexualidad y suicidio. Permitiéndonos identificar factores de protección y de riesgo en los diversos contextos, como en el plano individual, sobre su estilo de vida, ocupación, emociones, pensamientos y actitudes. En el plano escolar, sobre su aprovechamiento, bullying, ciberbullying, relaciones intrapersonales. Y en el plano familiar, sobre su estilo de crianza, dinámica familiar, ocupación de los padres y estilo de vida de los padres. Por tanto, se observa que en la teoría y en la práctica, la obesidad está en relación a diversas alteraciones psicológicas. La obesidad es bidireccional, es decir, puede ser la causa o la consecuencia de diversas alteraciones psicológicas, como distorsión de la imagen corporal, insatisfacción de la imagen corporal, trastorno por atracón, ansiedad, estrés, carencia de habilidades sociales, depresión, baja autoestima, bullying, abuso sexual, violencia, duelo, ideación suicida y hasta el propio suicidio. Ampliando la diapositiva anterior, ansiedad es el conjunto de reacciones físicas y psicológicas que ocurren ante la presencia de amenaza o peligro físico, social o psicológico, cuyo objetivo es anular o contrarrestar el peligro de huida o agresión. La ansiedad es un mecanismo de protección relacionado en la alimentación, es el comer, masticar, desgarrar y triturar una actividad un tanto agresiva. Se transforma en una forma de reducir la ansiedad provocada por algún acontecimiento, emoción o pensamiento, pero de forma rápida y pasajera. Entonces, la ansiedad llega a ser un mecanismo compensador porque el comer es utilizado como un recurso de anti-ansiedad. Si se transforma en algo habitual, con el tiempo se aumentará de peso, estableciendo un círculo vicioso donde la ansiedad se reduce comiendo y por ende se sube de peso. Y esto genera un motivo de alarma y de preocupación. Otro ejemplo es... Bullying. Esto surge debido a la estigmatización de la sociedad ante las personas con obesidad debido a que son vistos como perezosos, descuidados, incompetentes, carentes de fuerza de voluntad, provocando en los pacientes pérdida de sueño, depresión, menor motivación escolar, problemas psicosomáticos y el suicidio. Las emociones también son causa de la obesidad. Según Aparicio y más autores, mencionan que la regulación emocional que realiza cada individuo se establece a partir de dos vías. Una negativa como la mala adaptativa y la otra positiva como la adaptativa que se establecen a partir de un evento estresante determinado por circunstancias dadas de la vida. Mala adaptativa, componiendo tres aspectos. La primera es a nivel fisiológico, en donde el eje hipotalámico, pituitario y adrenal aumentan el cortisol y esto genera el consumo de alimentos con alto contenido calórico para aliviar determinada emoción. La segunda es el comer emocional, lo que provoca la ingesta de comida y por último es el hecho de hacer poca o nula actividad física, tener conductas sedentarias y problemas de sueño, trayendo como consecuencia una ganancia de peso. La regulación emocional adaptativa, esta consiste en realizar una conciencia y reflexión emocional, aceptación y tolerancia emocional, autosoporte y autocompasión. Todas estas ayudarán a disminuir conductas no saludables y por ende no conducir esta patología. Se sabe que las personas tengan factores de soporte como la familia, la educación emocional, estilo de vida saludable y presencia de factores positivos individuales como resiliencia, capacidad de sobreponerse ante las adversidades de la vida, empatía, autoeficacia, buena autoestima y asertividad, capacidad de expresar emociones, sentimientos y pensamientos sin sobreponerse a los demás. Harán que sus emociones no giren en torno a las conductas que no sean saludables y de esta manera poseer un estilo de vida saludable. Etapas de modelo de cambio conductual. Este es un modelo propuesto por Prochazky de Climente. Este modelo es de enfoque cognitivo conductual en el cual permite saber en dónde se encuentra el individuo y de esta manera ver la forma en cómo se le proporcionará la intervención. Para la obtención de un estilo de vida saludable. Cabe mencionar que este es un proceso de intercambio en donde se puede ver el progreso pero también la recaída es bidireccional. Este modelo consiste en cinco etapas las cuales se mencionarán a continuación. Precontemplación. Precontemplación. El individuo no es consciente de que su situación es una problemática, por ende no va a realizar ningún cambio. Contemplación. El individuo identifica y hace consciente que su situación es una problemática o influye en esta enfermedad pero no tiene la capacidad o la intención de hacer cambios. Preparación. Con o sin ayuda del profesional. El individuo comienza a hacer un plan para el cambio. Acción. Aquí se refiere al momento en el que el individuo da curso al proceso de cambio. Es decir, sus conductas asumen la responsabilidad de modificar las circunstancias que la originan y mantienen su padecimiento. Y mantenimiento. Esta etapa está sostenida de cambios positivos considerándose en el momento en el que el individuo cumple los seis o más meses con esta nueva conducta. En la clínica desarrollamos el esquema de la 5D tratando de identificar en el paciente los siguientes aspectos. Decisión. De cambios hacia lo saludable. Que esté dispuesto a aceptar la propuesta del profesional o en forma autónoma asumir cambios que habrá de llevar a la práctica. Disciplina. Que describe el grado de consistencia y dedicación para realizar los hábitos que mejoran su estado de salud. Disfrutar. Ese regocijarse de su nuevo estilo de vida saludable. El gozo por el ejercicio. El placer por la alimentación saludable. O la satisfacción por los logros obtenidos. Autopercibidos o reconocidos por quienes lo rodean. Y depender, adquirir la necesidad de pertenecer a este nuevo estilo de vida saludable. El empoderamiento es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades logran habilidades sobre sus asuntos y se dan cuenta de la función de poder dentro del contexto de sus vidas. Desarrollan habilidades, capacidades para mejorar el control de ellas mismas. El empoderamiento en la salud es reconocer, promover y mejorar las habilidades tanto del profesional como el paciente. Va en relación a la educación, motivación, influencia, confianza en sí mismo, toma de decisiones, autocuidado y comunicación. Cada consulta y tratamiento es personalizada. El profesional de la salud empoderado es el vehículo para conducir a los pacientes al establecimiento de conductas, pensamientos y actitudes saludables. Para ello es necesario construir dentro de la consulta un ambiente de intercambio, negociación y entendimiento bilateral entre el paciente y el profesional. Generar adherencia terapéutica, apego, aceptación, cumplimiento, acto en el cual el paciente sigue las indicaciones del tratamiento profesional. Brindar psicoeducación, que es una técnica sencilla para conversar acerca de los factores de riesgo y de protección. Realizar consejería, que no solo es dar consejos, sino ayudarlo a la toma de decisiones y orientarlo. Promover instrumentos personales, como competencias y capacidades. Encausar un perfil de amor propio, cuidado de autoestima y fomentando su productividad. Y de esta manera formar los cimientos de una vida sana. Mantener una comunicación asertiva con el paciente lo empodera. El no etiquetar al paciente con términos que estigmaticen permite no limitarlo y encasillarlo en un concepto que le resulte difícil salir de él. Por ello, el usar un término como el paciente con, nos da la oportunidad de solo describir un aspecto de él, verlo como un todo y no delimitarlo con dicho término. La propuesta es manejar un lenguaje asertivo, utilizando términos como el paciente tiene obesidad. Y promover competencias, generando estilos de vida saludable, donde previenen y brindan fortalezas en las personas. Como profesionales de la salud, es importante promover estas competencias para prevenir y proteger en cualquier etapa de la vida. Estas competencias van en relación a salud, higiene, cuidado mental, nutrición saludable, actividad física y deporte, sueño, administración de horas pantalla, evitar adicciones y violencia, competencias en el desarrollo, administración del tiempo y del dinero, responsabilidad de inversión escolar, familiar, laboral y social, proyecto de vida. En socialización y convivencia, respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, cooperación. Y en socioemocional, autoconciencia y autorregulación emocional, empatía, trabajo en equipo, toma de decisiones, escucha activa, asertividad, resiliencia, manejo de conflictos, comportamiento prosocial y consideración de las consecuencias tanto positivas como negativas. En conclusión, la obesidad es un padecimiento de orden multifactorial. El profesional de primer contacto habrá de considerar todos los elementos anteriormente mencionados que permiten tratar de resolver las causas de esta enfermedad. El profesional tendrá que canalizar al paciente a un centro de alta especialidad si así lo considera. La obesidad desde el punto de vista psicosocial es una entidad bidireccional, es decir, puede ser la causa pero también la consecuencia. En la evaluación, el profesional de primer contacto debe entender que la ampliación en la evaluación del paciente ofrece un mejor y más amplio panorama del caso. Y por ende, esto facilita el diagnóstico y que la intervención sea personalizada. Y finalmente, en el abordaje psicosocial, debo decirles que permite dar a los pacientes instrumentos y herramientas para hacer frente a las problemáticas de la vida. En particular, aquellas que faciliten el sobrepeso y la obesidad. Asimismo, se amplía la adquisición de competencias para la vida. Es decir, el objetivo no se centra solo en el peso o los índices de adiposidad, sino también el que podamos pensar en hacer un individuo con un perfil más saludable de vida en cualquier esfera de su vida. Muchísimas gracias por su atención.